¡Aplausos! Bello, bello, que he estado atascado Bello, 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 te has pasado Bello, 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 vaya chocho Que has montado, está todo levantado Tanta banca, tanta valla Que has pasado de la rabia De las obras dentro mía No se libra de sucia Si sigo así, no sé qué voy a hacer Me va a costar romper con mi mujer Va a ser el coche a grito para la playa marrón Que no sabes cascar Bello, 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 que has pasado Bello, 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 vaya chocho Que has montado, está todo levantado Y los gríos a la escuela Llegan tarde, Dios la vena Ten cuidado, dentro mía No te encuentres la caldía Ten cuidado, vamos, ten cuidado Bueno, eso, teствiones la caldía No te encuentres la caldía No te encuentres la caldía No te encuentres la caldía